Más de la zona y ya en Guarantia, pensamientos de cocazotén y acogí con arcoaren de tizaña. Ay, listón ya rápida, tiene potencia. Te espera, Nana Aurora. Ay, listón ya rápida, tiene potencia. Ya vienen, Ana Aurora. ¿Qué tiene? Esto te quitará el dolor. Esto es para el mal del sueño. Esto cura el mal del corazón. Esto es para que tengas fe. Esto te quitará los dolores. Esto es bueno para la maternidad. Para que seas feliz. Para que puedas caminar. Y esto, Ana Aurora, se aliviará de todo mal. Esta tierra es buena, compañeros. Lo único que hay que hacer es trabajarla y echarle buen abono. Eso es lo que yo digo. Hay que meterle ganas. Hay que trabajarla para que produzca. Pues yo no veo por qué no lo han hecho. Estábamos esperándolo a Wandaranapu para que nos aconseje aquí a los compañeros. Pues entonces vamos a dejarnos de pendejadas y a darle, pero ya. ¡Con ganas! ¡A Wandaranapu! ¡Yule! ¡Ay, mi amigaza! ¿Qué pasó? ¿Cómo van las cosas? ¡Ay, más o menos! Pues aquí con los señores que tienen problemas y necesitan tu consejo. Amigos. Acérquense. Vamos a escuchar aquí a los compañeros. Bueno, ¿qué les aprecio? Mira, las broncas de siempre. Desde hace algunos meses la situación de los compañeros se está agravando. Los han corrido de sus tierras. No les pagan el precio justo por sus productos. Pero ahora hasta se está dando casos de gente que desaparece. Se la llevan a la fuerza a trabajar a otros lugares. O la matan. Desde que llegó el profesante Robles. Todo empeorado. Y como no le vemos punto de solución a este asunto, pues nos pusimos todos de acuerdo para... para venir contigo a que nos digas qué debemos hacer. ¡Ja! ¿Qué debemos hacer? Como si la cosa fuera tan fácil. Estamos decididos a todo. ¿A todo? ¡Sí! ¿De veras a todo? ¡Sí, a todo! ¿Hasta de juntarse todos para que ese malnacido no tenga la oportunidad de destruirnos como lo ha venido haciendo? Compañeros, lo que Aguantaranapu quiere decir es que debemos estar unidos. Porque en el momento que esos malvados sepan que entre nosotros existe algún recelo o enemistades... de esos se van a valer para jodernos. ¿Pero no tenemos armas? Ah, pues sí. No tenemos armas. Pero no podemos nosotros combatir contra el enemigo con sus mismas armas. No, señor. Amigos, no nada más debemos quejarnos. Hay una palabrita por ahí, muy dicha, pero que contiene mucha verdad. La unión hace la fuerza. Y nuestra fuerza va a consistir en que podamos vender nuestros productos a quien mejor nos convenga. Esa es nuestra fuerza. Sí, es cierto. Pero ellos saben que sin pistolas no podemos hacer nada. Ese tal profesante Robles es un cabrón, ¿eh? Ah, chinga, chinga. ¿De qué nos sirve sacar un rifle si vamos a encontrar veinte en contra? No, señor. Nuestra fuerza va a ser... meterles paros. A no venderles. Esa va a ser nuestra fuerza. Ya verán ustedes como esos pendejos en cuanto sientan la dura... ¡Ja! Solitos van a venir a darlas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces hay que unirse. Formen comités. Aquí la compañera les va a indicar cómo. Hay que darles dos sopas nada más. ¿Fideos o jodeos? Y vénganse, compañeros. Mira, compañero. Ajá. Me voy a explicar uno. Mira esta tía. ¿Pues? No. 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 Usted dirá qué pasa con ese lidercillo. Por todos lados se habla ya de sus desvergüenzas. Es un escándalo para nuestras familias. Ya le dije, licenciado, que el tatacruz ese no es como todos los demás. Lo protege el pueblo, el cacique Pedro y su mujer. La verdad es que ese hombre va a acabar con todos nosotros. Es un borracho, putañero. Está contra las buenas costumbres. Yo solamente digo una cosa. El bandido ese ha espantado la mano de trabajo. Ya nadie quiere trabajar la tierra. Todos han emigrado a distintos sitios. El productor lo venden a otros. Ya ve pues, licenciado, ¿por qué no le he dado dinero para la causa? Si el chemasco a Robles no resuelve el asunto pronto, no habrá lana, señor mío. Porque de dónde quiere usted que lo saque. Óigalo bien, señor Quiroz. Si usted no paga lo convenido, ya puede ir diciéndole adiós a la construcción de la azufrera que se había dispuesto en su hacienda. Yo siempre he cumplido mi palabra. Insisto en que el caso de la Wanda Aranapu es un caso especial. Bueno. Aquí las cosas se resuelven o se resuelven. ¿Me entiende, Robles? Usted tiene que obrar la brevedad posible. Si el bandido de Cruz y el blandengue de Tata Pedro son un problema, asuma usted el poder. Buenos días, Tata. Vengo a comunicarle que escaparon los revoltosos que trajimos ayer. Uy, sí, tanto compromiso. ¿Qué hicimos para acá? ¿Qué te copiar? ¿Joder ya? Usted debe rectificarme su confianza. Darme carta blanca en lo que haga. Que nadie discuta ni impida el cumplimiento de mis órdenes. Si quiere que los hombres vuelvan a trabajar y a comerciar con usted, déme mano libre. Así lo pidieron los señores de afuera. Y así debe ser en favor del orden, la moral y la disciplina. Señor Robles, curaco indispensare. Aurora, estamos en San Sanche de Ásica.